recibieron el documento propuesto para integrar el Programa de Desarrollo de la Costa Michoacana en su 17 municipios. El 18 de diciembre, el Congreso del Estado aprobó el presupuesto de egresos para el ejercicio fiscal de 1992, que ascenderá a 987.904 millones de pesos. El 19 de diciembre, el recinto del Poder Legislativo en el Estado, nuevamente, fue víctima de periodismo político de los simpatizantes y militantes del Partido de la Revolución Democrática, quienes demandaron la discusión del decreto de reformas al artículo 27 constitucional. Finalmente, el 20 de diciembre, los integrantes de la sexta-séptima quinta legislatura local aprobaron por unanimidad las reformas a la ley electoral estatal. A nombre de todo el personal de la subdirección de noticias y eventos especiales de este sistema de catálogo de la radio y televisión, a nombre de los compañeros conductores titulares que se encuentran aquí conmigo, de todos los reporteros, de todos los editores, camarógrafos y personal de auxilio en la redacción de Frecuencia Informativa, a nombre de todos ellos, su señor Ricardo Saldaña, se despide de ustedes, y sin antes desearles una feliz Navidad en el próximo año 1992. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.